En París tú y yo, yo y tú, y qué bonita es su luz El amor es más eterno que el ataúd Y crea más fieles que el Mesías cargando la cruz En París tú y yo, yo y tú, y qué bonita es su luz El amor es más eterno que el ataúd Y crea más fieles que el Mesías cargando la cruz Moriré en París como César Vallejo Qué historias contaré a mis nietos Cuando el tiempo me haga profundamente viejo Qué historias no contaré si un día cualquiera muero Moriré en París como César Vallejo Qué historias contaré a mis nietos Cuando el tiempo me haga profundamente viejo Qué historias no contaré si un día cualquiera muero París siempre será y eso me consuela Que por más que desgaste mis suelas Nunca en la vida se acabará la senda Que el tiempo se te acaba, seas quien seas Nunca amadate al mundo que habito Ni al de los muertos, ni al de los vivos Ni al que está afuera, ni al que está dentro mío Dios no sé si existió pero si lo hizo Jesucristo Moriré en París como César Vallejo Qué historias contaré a mis nietos Cuando el tiempo me haga profundamente viejo Qué historias no contaré si un día cualquiera muero Moriré en París como César Vallejo Qué historias contaré a mis nietos Cuando el tiempo me haga profundamente viejo Qué historias no contaré si un día cualquiera muero París llora porque el amor se perdió En una sociedad que en su banalidad ardió Para quien miraba para afuera aludió Para quien miraba hacia adentro cegó sus ojos y por siempre se perdió Está escrito en los libros, no lo digo yo Porque el fuego quema pero también da calor Pero también ilumina a su alrededor Y míralo atenúa a tu interior como mirar a quien lo creó ¡Gracias!